¿Llegás a fin de mes? Ajustado, ajustado. ¿Tenés un solo trabajo? Sí. Personalmente sí, porque tengo una persona al lado que también gana bien, pero sé que está difícil la cosa. ¿Llegás a fin de mes? No, no hay chance, tengo dos trabajos. No, no. ¿Llegas a fin de mes? Más o menos, no llegamos casi. Uno se cansa de trabajar y no llega ni a la semana, ni a fin de mes, olvídate. ¿Tienes un solo trabajo? Sí, bueno, lo tenía, ya no, ya no lo tengo. ¿Cómo que ya no lo tiene? No, me quedé sin trabajo. ¿Pero cuándo se quedó sin trabajo? Pues ya. ¿Hoy día? Sí. ¿A qué se dedicaba? Llegó a la construcción. Tengo un quedo y seguridad aparte. ¿La decisión de tener dos trabajos la tomó hace mucho? Y dos años ya. ¿Y aún así no logra pagar las cuentas? No, muchos aumentos. Sí, tengo un solo trabajo. ¿Has pensado buscar otro como para complementar el primer sueldo? No, porque no me dan las horas laborales. Sí, un solo trabajo. ¿Has pensado en buscar otro trabajo? No, ya estoy perjudila a mí. Uno. Uno. ¿A qué te dedicas? Y a veces cuido a una señora y cómo progresar no me alcanza. ¿Has pensado en buscar otro trabajo? Sí, pero no me dan los horarios. Estoy estudiando. Me gustaría conseguir un trabajo mejor. ¿A qué te dedicas? Soy electricista. ¿En algún momento ha tenido dos trabajos? Sí. Sí, sí, sí. ¿El mismo rubro también? Sí, también. Sí, sí. De un lado para otro, pero ni así llegaba. Y encima como están subiendo las cosas. ¿Qué es lo que más le cuesta pagar? Alquiler. Y los materiales de la universidad, sí o sí. El alquiler. ¿Ha aumentado? Sí, una barbaridad. El alimento, la comida. Hoy en día, muy caros los precios, muy caros. Todo sería el pagar impuestos, alimentación, ropa, muy caro. El dato de los consultores de recursos humanos. Cada vez hay más gente buscando trabajo y no solo uno, hasta dos empleos. Buscan trabajo porque un sueldo no alcanza. Con un trabajo no alcanza. Estas son cifras oficiales del INDEC. Las personas ocupadas que tienen trabajo, 227.000 personas, un 22,8% y el agregado de lo que indican las consultoras. Tienen trabajo pero buscan un empleo más. Un 11,7% están subocupados. Un 11,7% están subocupados. Estamos hablando de 94.800 personas. Todo esto en el Gran Córdoba. Los subocupados son personas que tienen trabajo, pero tienen un trabajo de menos de 35 horas semanales. Y también están buscando un empleo más. Y recién los escuchábamos en los testimonios. Mucha gente que sí le alcanza, otra que no le alcanza, pero no tiene más horas para trabajar. Y bueno, gente que sí, que apela a un segundo empleo. En un momento en el cual la desocupación no es tan alta respecto a otros periodos de la historia argentina. Pero evidentemente el salario no es suficiente. Y da de gente que busca dos empleos para poder completar un sueldo razonable que les permita generalmente pagar un alquiler. Digamos, los alquileres se han elevado bastante y los sueldos no han corrido la misma suerte. Entonces hoy por hoy, cuando en alguno de los convenios el sueldo quedó bajo, requiere que por ahí algunas personas, las que pueden, pueden conseguir otro nivel de ingreso. Sobre todo cuando tienen jornadas que no son muy extensas. Cuando la jornada es extensa y sin duda que no se puede desdoblar en dos. En líneas generales se está pidiendo un poco de todo nuevamente. No de cargos no calificados, que son los que verdaderamente te dan la pauta de que hay un nivel de reactivación, sino de cargos especializados, que son los primeros que se piden generalmente cuando empieza a haber movimiento laboral. Ya cuando la productividad es alta, se piden cargos no calificados. La gente más joven es la que mejor puede tolerar tener dos trabajos, no por mucho tiempo. No hay que pensar que esto se puede perpetuar, porque toda la gente que ha tenido dos trabajos lo soporta un tiempo y al cabo de cierto lapso de aguante, empieza a buscar otro trabajo que le permita unificar un solo sueldo con el nivel de ingreso de los dos. De manera que esto mucho tiempo no se puede soportar.